Hola, estamos felices porque acaba de llegar nuestro equipo de criolipólisis Clatu Alfa a Pitalito y vamos a hacer la apertura de la caja con ustedes. ¡Acompáñennos! Después de la apertura de nuestro equipo de criolipólisis Clatu Alfa, queremos contarles por qué tomamos la decisión de traer por primera vez para Colombia y en exclusiva para Pitalito Huila, la tecnología de criolipólisis Clatu Alfa. Son sus adaptadores que se ajustan a las diferentes áreas del cuerpo. Tenemos curvos, tenemos planos de gran tamaño, de pequeño tamaño y su enfriamiento en 360 grados que aumentan la capacidad de congelamiento teniendo mejores resultados. Nos vamos a invitar a participar en el primer procedimiento de Clatu Alfa que se realiza en Pitalito. Le damos la bienvenida a nuestra linda paciente, Tatiana Cerón, quien nos ha permitido hacer imágenes de todo su proceso. Hola, mi nombre es Tatiana. Estoy en el consultorio de la doctora Adriana Rojas para hacerme el procedimiento con Clatu Alfa. Estoy muy emocionada y espero contarles los maravillosos resultados. Nuestro primer paso es una valoración corporal, en la que conversamos con el paciente sobre sus antecedentes. Seleccionamos el área que se quiere tratar y asimismo cuántos aplicadores y cuáles son los más apropiados para su tratamiento. Después de este paso, vamos a tomar el registro fotográfico de nuestro paciente, hacer la marcación en el área que vamos a tratar y posicionar primero los pads de gel que van a proteger la piel del paciente e inmediatamente después posicionar los aplicadores. Una vez posicionados los aplicadores, ya está, relajarse y disfrutar. Al terminar nuestra sesión, hacemos un masaje manual del área que acabamos de tratar y el paciente puede retomar sus actividades de inmediato. La verdad no pensé que fuera tan fácil, tan cómodo y tan seguro eliminar estos gorditos. Si tienes preguntas sobre criolipólisis clatu alfa o quieres asistir a una consulta de valoración gratuita, comunícate con nosotros por WhatsApp al 311-848-1543 o visítanos en la calle 4ta 1B16 en el barrio Quinche, junto a la notaría primera.